Canciones y éxitos Con la voz elegante de San Miguel Cajamarca Albert Hernández Guerrero Recorriendo nuestra patria Y seguimos Imparables Marcando huellas imborrables Y así, así Conquistando corazones Una noche inesperada Cuando yo te conocí Una noche inesperada Cuando yo te conocí Correspondías mil besos Qué sorpresa para mí Correspondías mil besos Qué sorpresa para mí Mi alegría en tus ojos Yo con el alma partida Mi alegría en tus ojos Yo con el alma partida Tú curaste esta herida Cuando llegaste a mi vida Tú curaste esta herida Cuando llegaste a mi vida Lo bueno debe Acabar Terminar con las penas Y las decepciones Por eso se han hecho estas canciones Con Albert Hernández Guerrero Ahora nuestro amor es grande Tan grande y apasionado Ahora nuestro amor es grande Tan grande y apasionado Porque no hiciste olvidarlo Los recuerdos del pasado Porque no hiciste olvidarlo Los recuerdos del pasado Como un clave y una rosa Nuestro amor florecerá Hoy que llegaste a mi vida Jamás se marchitará Como un clave y una rosa Nuestro amor florecerá Hoy que llegaste a mi vida Jamás se marchitará Así como esa hermosa rosa Tu amor se marchitará Porque nada es eterno en esta vida Ay, 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 corazón Como un clave y una rosa Nuestro amor florecerá Hoy que llegaste a mi vida Jamás se marchitará Como un clave y una rosa Nuestro amor florecerá Hoy que llegaste a mi vida Jamás se marchitará Y nos vamos con la empresa El trampo 3 Pitón Y su gerente marino Verón Rojas Por Puente Piedra Lima Y que sigan Que sigan la alegría Amos el Mercena Corriapa San Miguel Y bailando los buenos amigos De Cajamarca Y todo Cajamarca Con Albert Hernández Guerrero Y muévanse, muévanse Y gocenlo, gocenlo así